Ay, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ay! Dios mío, lo siento, perdone, por favor, túmbese, que le va a sangrar la nariz, de verdad, hágame caso. Túmbese, la cabeza para atrás, levante la mano derecha, la mano derecha, lo siento. De verdad, lo siento muchísimo. De bien, nada, no, no se preocupe. ¿Le duele? No, Fernando Hidalgo. Ana, ¿está bien? Siéntese, por favor. He leído sus informes y son buenos. Muchísimas gracias. Bueno, yo he dedicado mi vida por entera a cuidar a niños, ¿sabe? Sí, a los niños mayores de 18 años. Señor, el café. Muchas gracias, Bruno. A usted le he traído otro té, que sé que le gusta. Mi amable. Bueno, antes de nada, quiero decirle que esta familia es realmente numerosa, son siete niños... ¿Siete? Sí, bueno, esto ya sé que asusta un poco al principio... No, 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 no. Qué casualidad, don Fernando. Siete es mi número favorito. ¿No cree que tantos niños afectarán a la calidad de su trabajo? No, 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 no. Siete es una cifra perfecta. Tres más cuatro o cuatro más tres. ¿Me sigue? Mire, si es uno mal, muy mimado. Si son dos, uno se pelea con el otro, uno se lía con la madre y el otro con el padre. Tres es lo peor, porque siempre hay uno que se queda descolgado. Cuatro es horroroso, porque se alinean, ¿no? En parejas de dos, siempre están discutiendo. Cinco es un desastre, porque el quinto siempre sale rarito y no podemos hacer nada, nada, nada por remodiarlo. Seis podría ser, pero volvemos a correr el riesgo de los grupos. Y a ser más niños, más números de problemas, más conflictivo, pero siete. Siete es la cifra perfecta, de verdad. Nunca lo había visto bajo esa perspectiva, pero me alegra saber que es una persona positiva. A mí me alegra que a usted le guste lo que a mí me gusta y a todos nos gusta. ¿Usted fuma? No, 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 no. ¿Bebe? Eso sí que no. ¿Y cuándo podría empezar? Hoy mismo. Pero si aún no hemos hablado de dinero. Seguro que eso no será ningún problema. ¿Todo bien, entonces? Eso parece.